Existen muchos autos del año 70 hasta la actualidad que aún están circulando en nuestra tierra argentina, pero esto no los hace un auto clásico o coleccionable. Por ejemplo, de acá a 30 años no habrá un solo argentino que piense en restaurar un Chevrolet Prima o un Volkswagen up. Así también pasa con autos antiguos. Aún así, existen estos 5 autos que les voy a presentar que cada año serán más y más caros hasta valer fortunas. Estos son los 5 clásicos que valdrán una fortuna. El número 1 es el Falcon Speed. Sin duda, el propietario del Falcon es uno de los más leales y seguidores en nuestro país. La famosa historia que se escucha asiduamente sobre sus virtudes para transitar por caminos malos en el campo, en el barro o en zonas semidesérticas no son simples habladurías. El Sprint viene a ser la oveja descarriada de una familia tranquila. Con un motor de 166 caballos de fuerzas y un notable 0 a 100 en 11 segundos, se transforma en una leyenda de los clásicos argentinos. Su valor actualmente es de 10 mil dólares, con un precio a pesos de 573 mil pesos argentinos. Un valor que está muy cerca de un 0 kilómetro. ¿Sigue en duda el valor de la historia que tienen estos autos? ¿Sigue en duda el valor de la historia? Chevy Coupé Super Sport, a partir de 32 mil dólares. Es imposible el no caer flechado de amor a primera vista por esta Coupé, porque es justamente el equilibrio estético uno de sus aspectos más logrados. Con un diseño totalmente deportivo y un motor Chevrolet 250, 6 cilindros en línea con 155 caballos de fuerza. 0 a 100 en 12 segundos, cajas de 4 marchas, palanca al piso y una velocidad final máxima de 178 kilómetros por hora. Este auto tiene muy buena tenida en cualquier ruta, a cualquier velocidad y sobre cualquier camino. La Coupé Chevy llegó para instalarse como un icono argentino, como uno de los deportivos más deseados y sobre todo un auto que cada día más aumenta su precio. ¿Y vos qué decís? ¿Te dan ganas de tener una Chevy? ¡Gracias! 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 Torino 380 W El 380 W aceleraba y mucho, por lo que hemos podido comprobar al menos hasta este año más que cualquier otro vehículo de producción en Argentina y más que muchos otros drásticos en el mundo. En la marca, de 0 a 80 km por hora, teníamos para el Torino 7,3 segundos, a la altura de un Lotus Cortina y de un BMW 2000 Ti. Tenía una diferencia, por supuesto, el Torino era más grande y más cómodo que los anteriormente nombrados, y en cuestión de estabilidad no tenía ningún punto menos que ellos. Era un verdadero GT de categoría similar a las mejores. Como auto de turismo ofrecía confort, velocidad y seguridad en marcha. Como auto de divertimento, ofrecía todos los detalles de manejo que le gustaban a los exquisitos. Sin lugar a duda, a pesar de ser muy fácil de conducir, para manejarlo como se debía, era necesario poseer algo de ese espíritu deportivo que combinaba perfectamente con la caja, los frenos y el sentido común. El valor actual de este Torino en Argentina se consigue por más o menos $32,000. Doge GTX Si dos aficionados argentinos dialogan sobre autos y de pronto se preguntan por una Coupé, sin duda la duda de inmediato se le ocurrirá al Torino. Asimismo, se delibera sobre un V8 con toda su música, sin duda pensarán en el Fireline. Sin embargo, en estas pampas donde el fanatismo por los fierros es comparable con la pasión futbolera, se consiguió hace ya 47 años un auto fenomenal, sin parantes y con un musculoso motor de 8 cilindros en V. Que no es ni Ford, ni Chevrolet, ni Torino. Es el Doge GTX con mecánica V8. Pese a superar en muchos aspectos a sus rivales, se mantuvo siempre a la saga de sus adversarios más populares. Y recién hace algunos años fue descubierto por la afición fierrera con una mezcla de admiración y nostalgia que lo puso a la cabeza de las cotizaciones de clásicos. Hoy en día, una Coupé GTX con su motor original sobrepasa con creces el valor de un Falcon, un Chevy, un Torino o incluso un Valiant. Gracias por ver el video. Chevrolet 400 SS, 15 mil dólares. Motorazo y 250. En 1970 se lanza la línea Rally Sport con la base de la carrocería Special, una versión deportiva más económica que el Super Sport. Venía con el motor denominado 194, pero a principios de 1972 se le cambian las gráficas, con carácter más agresivo y para ello adopta el motor más grande de la línea, el 250. Equipados con un carburador JOLLE de una boca y acoplado a la caja de 4 velocidades. Estas versiones venían con diferentes tonos de color característicos de esta serie. Blanco, rojo con rayas, laterales negras, celeste con rayas, laterales blancas o el más conocido naranja con bandas laterales negras. Chevrolet 400 SS, comodamente deportivo. Si te ha gustado el video te pido por favor que te suscribas, que des me gusta y lo compartas con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Chau.